Muchas gracias por venir y que entre todos vamos a conocer ese patrimonio natural y patrimonio de todo tipo que tenemos en Álava, que aún siendo un territorio pequeño, pues tenemos una gran riqueza. Gracias. Gracias. Como ejemplo, cuando nosotros hace ocho años y medio empezamos el trabajo de campo de la búsqueda y catalogación de piedras de molino dejadas en el monte sin bajar a los molinos que las habían pedido, porque las muelas, las piedras de molienda se cincelaban tras un pedido. No se hacían para vender en el mercado de Arseniaga y llevar 20 y a ver si vendes 17, sino que el dueño de un molino te decía los palmos de anchura de la medida del molino que tenía y le hacían una muela expresamente para ello. Pues cuando empezamos a hacer este trabajo, al de muy poquito salió un primer artículo en prensa que yo quise provocativamente que saldría para ver un poco la respuesta, porque el primero que desconocía todo era yo, todo este mundo. Y me acuerdo que un hombre del pueblo donde vivo, yo soy de Miravalles y vivo en Orozco, un hombre culto, bastante culto, me dijo que me había inventado, que había leído el artículo, la palabra de canteros moleros, que eso no existe. Porque había mirado en Google, que todo lo sabe, y venía como que es una palabra que no existe. En este caso dos palabras, ¿no? Si hoy ponéis, luego al salir o en casa, canteras moleras en Google, tendréis hasta 700.000 entradas, que casi seguro están provocadas por nuestro trabajo. Nosotros no hemos subido nada, no tenemos tiempo para subir. Nuestro tiempo se invierte yendo desde hace ocho años, todos los domingos y festivos, a Gorbea, que es muy grande, lo hemos planimetrado en su totalidad. Hemos ido andando por cuadrados de cuatro kilómetros, de cuatro metros cuadrados, en una investigación muy bonita, sintiéndonos Indiana Jones en el Gorbea perdido, buscando algo que no se conocía para comunicarlo prácticamente a tiempo real. Ese es un valor añadido que en antropología tampoco existía. Que sepamos, no existe ningún trabajo de investigación de un calado como este, en el que a tiempo real, esa misma noche, se haga público a todo el mundo los descubrimientos de ese día. Hemos llegado a buscar una cantera molera aquí en el Gorbea la Vez, en Berretín, con 34 muelas de mil kilos cada una. En un lugar en el que no se veían desde hace 300 años. Algo inhóspito, algo único, que te realizas como persona diciendo, joder, yo te todo esto no lo sabía. Sin la ayuda de los informantes ha sido imposible llegar al nivel de conocimiento del terreno para esta localización. Cuando nosotros empezamos este trabajo había siete muelas catalogadas, siete. Hoy hay 600 en 150 canteras moleras. Voy a apuntar más en concreto lo que ha dicho Joseba. El municipio del mundo, que no de Europa, que más piedras de molino tiene sin bajar del monte, se llama Zigoitia. Suya, parca suya. Le sigue detrás Zigoitia. Los dos primeros a laveses. El tercer municipio del mundo que más piedras de molino tiene en el monte se llama Orozco. Y el cuarto, Berriz. La Polposition Mundial es nuestra. También había molinos en otros lugares, pero este trabajo de venta, cincelamiento y venta de las piedras de molino, como lo hemos hecho nosotros, posiblemente nos haya hecho, bueno, igual si en Valencia, pero tampoco en muchos sitios, más en este volumen. Esto lo acredita, primeramente, Aranzadi, Javi Castro, que es el director del proyecto, Errotarri, y yo somos del Departamento de Etnografía de Aranzadi. Pero es que el aval lo da la Universidad de Grenoble, en Francia, que es donde está, vamos a decir, la cátedra de esta materia a nivel mundial. Y eso para nosotros es un orgullo, que poder decir que Gorbea, Vizcaya, Álava, el País Vasco, es el lugar donde más ajuar de este trabajo existe. Bueno, deciros que falta uno de los autores. Tengo enfrente de mí a Esteban Echevarría, de Manurga, que es otro de los autores del libro, y el cuarto, Luiso López, de Barambio, no ha podido venir. Excusamos su asistencia. Por otro lado, tengo a mi izquierda a Iñaki García Pascual, que es geodivulgador, es un especialista en geología, pero es que hay algunas ciencias que es difícil contarlas para que el pueblo, que no entendemos mucho, lo interpretemos bien. Y vais a daros cuenta de lo que os estoy diciendo. Va a empezar él con un desarrollo de la geología de Gorbea. ¿Cómo se forma Gorbea? No sé si nos va a hablar del choque de dos mares de hace 107 millones de años que dio lugar al macizo cárstico de Ixina, por ejemplo, o del delta de Balmaseda, que son palabras que después os van a sonar, pero que yo la primera vez que las escuché no las había escuchado en mi vida. Por tanto, cualquiera que me escucha se dice, se cree que me estoy tirando el rollo y efectivamente no tenía ni idea. Lo poco que sé lo ha aprendido de Iñaki. Iñaki es un hombre muy metido en la geodivulgación, como digo, que no es fácil, en la interpretación de los materiales, de los sedimentos, de lo que pisamos en el suelo, porque no solamente hay arenisca y caliza, como algunos creíamos. Y es un poco lo que hemos querido. Él nos ha prologado el libro, es un prólogo muy potente, largo, muy importante, y nos explica cómo nace lo que es Gorbea, cómo florece y cómo los dinosaurios andaban tomando potes por Murguía, por ejemplo. Lo vais a escuchar. Entonces, primeramente, Iñaki García Pascual nos va a dar un montaje que tiene preparado con la explicación de esto de la geología de Gorbea. Seguido retomaré yo para contaros alguna cosilla y mis otros dos compañeros de libro, Javi y Esteban, también tomarán la palabra. Deciros que no se me olvide que se van a vender unos libros, por si alguno quiere comprar. Valen cinco euros, que fue el requisito que pusimos a la Diputación. Nosotros no hemos cobrado nada por esto, ni pensamiento teníamos en cobrar. Para nosotros es algo como un regalo a la sociedad, a Gorbea y a la sociedad, porque lo hemos pasado fenomenal y además seguimos trabajando en ello. En ningún momento tuvimos idea de solicitar nada a cambio, más que eso, que los libros sean baratos para que el pueblo los compre y no cuesten 20 euros. Aquí hay unos cuantos ejemplares y si queréis que os echemos una firma, será un placer por nuestra parte atenderos. Sin más, Iñaki, te cedo la palabra. Vamos a conectarlo primero el micrófono. Te oye bien, ¿no? Parece ser. Bueno, pues Arratzal León de Norí, buenas tardes a todos y a todas. Después de esta magnífica presentación que me ha hecho mi tocayo al cuadrado, como yo le llamo, porque coincidimos en nombre y primer apellido, pues claro, ahora el listón está muy alto. Porque además, aparte de todo el selecto público que estamos viendo aquí mismo, pues tenemos también entre ellos a dos ilustres geólogos de la Universidad de Barcelona, que no les voy a pedir que se levanten ni que saluden, pero que me hacen aumentar un poco, me hacen aumentar entre dos y tres las pulsaciones por minuto que tengo a la hora de contar lo que voy a tener que contar a partir de este momento, ¿no? O sea que lo primero voy a cortar este, esto que teníamos puesto, que era un circular de todo lo que hay, de todas las fotografías de los ocho años de trabajo que ha habido y empezamos directamente con lo que es la presentación, que como bien ha dicho Iñaki, pues va a estar en dos partes. Esta va a ser la primera. Voy a tratar de ir rápido, pero no lo voy a conseguir, o sea, lo digo ya de entrada. Con lo cual, pues bueno, él me cortará, me imagino, cuando ya me haya pasado lo suficiente de la raya. Esto es simplemente la portada de lo que vamos a hablar sobre la geología ligada a las canteras moleras de Orbella, ¿no? ¿Por qué le he llamado a la historia de un grano de arena? Porque como luego veremos también en algún momento, pues alguno de estos granos de arena que están ahí tan humildes metidos dentro de un cantito de arenisca que luego se ha hecho una muela, etcétera, etcétera, pues podrían contar a lo mejor historias de 500 o 1000 o 1500 millones de años que llevan dando vueltas ese trozo de cuarzo, formando parte de diferentes rocas y al final ha venido a formar parte de una roca de hace 100 millones de años, pero después de haber formado antes parte de una de hace 200 y hace 500 y de hace 1000. O sea que tienen, están muy rodados y nunca mejor dicho esos granos, ¿no? Antes de que se juntaran todos y se cementaran para formar una arenisca en la cual después el ser humano ha sacado sus muelas, ¿no? Lo que tengo puesto aquí es un poco una síntesis de todo lo que se va a tratar. Si funciona el puntero que creo que sí. Por una parte estaría la propia muela como esta, la roca de la cual está sacada, la arena que forma esa roca, los paisajes también que se generan en los alrededores de esa roca. Esto es Ichina, por ahí otras esta borbea. Y cuáles son los orígenes, ¿no? Hemos hablado del delta, luego ahí afinaremos mucho más, ¿no? Sobre todo estando mis dos ilustres colegas con los cuales ya he hablado algo antes del tema. Afinaremos algo del tema del delta y todo esto, ¿no? Pero aquí se sintetiza un poco el círculo que vamos a tratar de unir, ¿no? Todas estas cosas explicar cómo han funcionado. A ver. Bien. Lo primero, como vamos a tratar de responder a preguntas que la gente se hace, lógicamente, pues vamos a empezar a responder a una que ha sido bastante recurrente y que se ha dicho también en otras presentaciones. Y es la siguiente, ¿no? En el texto se dice que siendo la parte norte del macizo más caliza, los valles de Orozco y Arratia, en Vizcaya, los autores localizaron menor número de canteras que en la vertiente sur. Claro, la vertiente norte es esta. Como vemos ahí, no tiene pinta de haber nada de arenisca. Todo esto son calizas. Sin embargo, la vertiente sur, que es esa que va por ahí, ya es la cima de Gorbea y todo lo que va por detrás. Los autores ya observaron esto porque es algo que sale de ojo, es muy obvio, ¿no? Y fue una de las primeras preguntas que la gente se hizo. ¿Por qué están las canteras en un sitio y no están en el otro, no? Pues esto es una de las primeras cosas que vamos a responder. Si hacemos un perfil del terreno, esto es lo que se llama un corte geológico, ¿no? Un perfil del terreno hasta, no sé lo que habrá ahí, 700, 800 metros de profundidad que pase por la cima de Gorbea y que está cortando también estos afloramientos de caliza que hay aquí, que son estos crestones grandes de por aquí. Pues claro, ya vemos que las areniscas son todas estas que están en toda esta serie de capas que forman una serie bastante recurrente y uniforme y muy potente, de mucho espesor. Mientras que por el norte lo que tenemos son capas que están por debajo, colocadas de estas. Por lo tanto, vamos a tener todas las areniscas y todas las canteras aquí y aquí pues no vamos a tener prácticamente ninguna. Alguna hay, pero va a estar ligada a otras unidades, a otras capas de roca que no tienen nada que ver con estas, que son mucho más antiguas. Esta es una de las explicaciones más claras y la primera para empezar, ¿no? Para explicar la gran concentración de canteras moleras que tenemos en esta zona. Esta es una primera explicación geológica. Voy a decirlo esto antes. Si cogemos esta fotografía tan bonita que es la clásica, sacada desde entre Cargalecu y la base de Lecanda hacia la Campa de Áraba y pues esto es Aldamín, aquí está Zamburu, etcétera, y esto es la cima de Gorbea. Si cometemos el sacrilegio, porque aquí es que estamos dados a todo, le damos la vuelta a esto con el permiso de Mari, que no nos fulmine con un rayo ahora mismo, pues resulta que podemos hacer una comparación directa, porque antes era más difícil de verlo al estar al revés, pero ahora podemos hacer una comparación directa con la cima de Gorbea y todas las capas de arenisca que van a seguir por ahí hacia atrás y todos los relieves que tenemos en este lado, que son todos estos. Por lo tanto, al no haber aquí areniscas, pues difícilmente va a haber canteras moleras, prácticamente ninguna. Esto ya es para nota, ¿eh? Si hacemos ya un esquema geológico, esto está tomado de la de la tesis de Quepa Fernández Mendiola del año 88, me parece que es, donde él ya hace un esquema de las calizas de la unidad de China y de Aldamín, que son estas que están aquí, y la formación Balmaseda, que es la que tenemos encima, resulta que en Oqueta, que estaría a esto, como ya le hemos dado la vuelta, Oqueta estaría por detrás de lo que estamos viendo, también hay algunas canteras moleras. Eso quiere decir que este delta, del que vamos a hablar después, ya estaba un poco más en épocas más antiguas, no, estos son las típicas edades geológicas, ¿no? Esto es más antiguo y esto es más moderno. Pues por aquí ya, aquí abajo, ya empezaba a haber algunas areniscas en las cuales también se sacaron, se sacaron canteras moleras. O sea, que este delta, que luego sí que se desarrolla mucho, el delta de Balmaseda, ya estaba, con perdón de la expresión, dando por saco un poco, pues varios millones de años antes de los 107, 100, 103 que estamos hablando, ¿no? Pero esto ya digo, esto es para nota. Bueno, a esto le hemos dado la vuelta para que se vea mejor. Mira, tenía que haberle dado la vuelta antes. Bueno, así hemos quedado. Como veis, le daremos la vuelta a bastantes esquemas, ¿eh? Bien, esto es el mapita que viene en el propio libro, que cuando lo compréis, que supongo que cada uno compraréis uno o dos por lo menos, y después al terminar, pues podréis empapelar el dormitorio con estos mapas. Y aquí lo que se ve son las agrupaciones de canteras moleras, que son los puntitos rojos dentro de unas zonas que están agrupadas con criterios primordialmente etnográficos, de edad, de tamaño, de lo que sea, de forma de labrado, de lo que sea, no con criterios geológicos. Ahora, llama la atención que están formando unas manchas más o menos uniformes y en el resto del territorio no lo hay, ¿no? ¿Por qué las canteras moleras están donde están? Esta, seguimos con la misma pregunta un poco, ¿no? Intentando responderla. Y para eso vamos a los mapas geológicos. Los mapas geológicos de leve, esto es el mapa digital que está ahora mismo en la web y cualquiera tiene acceso a él, pues vemos que hay unos colores distintos que significan los distintos tipos de roca, ¿no? Nos pasamos en su momento muchísima gente desde el año 84 hasta el 91 pateando todo esto para poder hacer estos mapas y hoy vemos que tienen un servicio incluso a la parte, digamos, etnográfica, cultural, etcétera. No solamente un servicio técnico para quien quiera conocer la geología, ¿no? Sino que trasciende más allá y entra en el plano cultural de lleno. Aquí lo que tenemos son todos estos colores entre amarillos, marrones, bases, etcétera. Yo como soy un poco adaltónico no sé si estoy diciendo de ver los colores, pero vamos, aproximadamente estos. Esta es la cima de Borbella, esta zona es la de Oderiaga, aquí está Berretín, por aquí está Oqueta, para que más o menos nos situemos. Estamos viendo que todos estos tienen unos colores parecidos. ¿Qué tienen que ver estos colores en los cuales hay muchísima arenisca y todos estos, en estos no hay casi nada de arenisca y en estos hay muchísima arenisca? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Pues bueno, si hacemos un poco de andar por casa una superposición, aunque sea casi a mano alzada, pues estamos viendo que estas concentraciones de canteras moleras están muy ligadas a determinados tipos de colores. Este y este sobre todo. Pero máximo, sobre todo esto es de aquí, sobre todo aquí en Oqueta y aquí arriba. Esta sería la zona de Berretín. Están ligados a este color verdoso, oliváceo. En la cima de Borbella no hay por qué. Suponemos que es porque es una cota ya tan alta, incluso hasta ahí ni siquiera ya merecía la pena subir tanto, aunque tenemos canteras moleras a cotas por encima de 1200 metros. Es algo que también alguien se pregunta por qué querían hacer, teniendo una arenisca en frente casa del caserío, como quien dice, por qué se subían hasta aquí o hasta Odriaga o hasta donde fuese a sacar una cantera molera. Y esta es la explicación, digamos, matemática. Haciendo unos números gordos aproximados, hay más de 250 horas eran más porque cada día son dos o tres más, van creciendo, me parece. Pero bueno, vamos a dejar los números de las primeras presentaciones que se hicieron. Más de 250 canteras moleras de areniscas inventariadas en la comunidad autónoma vasca. De ellas, 147, que ahora son más, creo. El 58% son de esta zona de areniscas de Borbella. Estamos hablando de esto frente a los miles de kilómetros cuadrados que tiene toda la comunidad autónoma que tiene Euskadi. 147 son de esta zona de Borbella llamada Formación Balmaseda, añadiendo las areniscas de Oqueta y de Acero, que son un poco más antiguas, que están por aquí. Las 147 canteras estimamos que ocupan menos de 15 kilómetros cuadrados del territorio de Borbella si nos ceñimos a las barras areniscosas explotadas y explotables. Vamos a quedarnos con ese número de que en 15 kilómetros cuadrados está el 58% de las canteras moleras. ¿En cuántos kilómetros cuadrados de Euskadi tenemos areniscas potencialmente explotables para canteras moleras? Pues prácticamente casi 1.000 kilómetros cuadrados tienen afloramientos o tienen debajo en el subsuelo canteras potencialmente explotables. Luego el hecho de que esté el 58% en 15 tiene que tener un significado muy importante. Y además es una zona bastante remota, alejada, difícil de trabajar, donde hay que subir, donde es penoso el trabajo. Luego todo el mundo quería muelas de Borbella, claro, por algo será, ¿no? Y todo eso es lo que vamos a ir viendo. Casi el 60%, menos del 20% de los afloramientos denominados areniscas, aquí estamos metiendo areniscas, y areniscas y lutitas, que son areniscas en gran cantidad y otro tipo de rocas que no nos podrían dar las canteras moleras, ¿no? Luego la concentración de canteras responde a condicionantes geológicos, que es lo que estábamos diciendo. Todo esto es pura geodiversidad. Yo esto lo he puesto en otro color porque no quería que se me olvidara. Las primeras presentaciones se hicieron en octubre, con lo cual en aquella época, el 6 de octubre, fue el primer día internacional de la geodiversidad, el año pasado, que era la primera vez que se celebraba auspiciado por la UNESCO. Entonces, yo quiero comentar esto porque siempre se habla y todo el mundo conoce ya la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas incluso, ¿no? Como un ecosistema, un bosque, el valor que tienen no es solamente los árboles que tenga, que los talas, los pesas y a ver eso al peso cuánto es, ¿no? Sino que nos da unos servicios que además tienen un valor infinitamente mayor que lo que ese bosque vale en madera o lo que valen los animales o los conejos que están corriendo por él, ¿no? Eso yo creo que ya lo tenemos interiorizado. Pero no tenemos tan claro lo que es la geodiversidad y cuáles son los servicios que nos dan los geosistemas. En este caso, es un caso muy claro de geodiversidad porque areniscas, como vemos, las hay en mil kilómetros cuadrados de toda Euskadi. Sin embargo, como existe geodiversidad, hay unas areniscas infinitamente mejores que otras. Si todas las areniscas de Euskadi hubieran sido iguales, habría habido canteras en frente de cada caserío o en frente de cada molino. No hubiese habido necesidad de irse a ningún sitio a excavar nada, ¿no? Y si todas las areniscas hubieran sido muy buenas o a lo mejor muy malas, no hubiera servido ninguna y todas las muelas habría que haberlas importado de la Rioja, de Palencia o de donde fuese y aquí no habría ni una sola cantera molera ni una sola muela autóctona. Luego, esa geodiversidad, esa diferencia de las características de la roca, de la misma roca, entre unos sitios y otros, la que nos permite generar, digamos, estas concentraciones y estas explotaciones concentradas en determinados sitios. Esto me interesaba decirlo. Bueno, y ahora ya vamos a ir a lo del delta famoso, ¿no? El llamado, por eso he puesto el llamado, por si acaso, el llamado delta de Balmaceda, ¿cómo era y dónde estaba? ¿No? A ver qué es esto del delta. Por eso es que hubiera un delta en Balmaceda. Balmaceda es un pueblo muy bonito, tiene muchas cosas, hay un puente precioso, donde se pagaba el pontazo antes y todas esas cosas, pero ¿qué es eso del delta de Balmaceda, no? Bueno, pues como las cosas empiezan por el principio, vamos a... porque además es tan bonito el, digamos, el gráfico que no quiero dejar de ponerlo. Lo que había antes del delta, ¿no? Aquí tenemos la línea de costa actual para que nos sirva de referencia y aquí tenemos la línea de costa que había inmediatamente antes de que empezase a funcionar el delta de Balmaceda. Aquí teníamos una llanura fluvial, más o menos, aquí había una llanura costera, que la veremos después, y todo esto que está en azul tan bonito eran arrecifes, arrecifes de corales y de esponjas y de conchas y de ostras y de todo tipo de animales, exactamente igual que los que estamos viendo, los que podemos ver hoy en las Bahamas, en la Gran Barrera de Recifes, en el Mar Rojo, en todos esos sitios, ¿no? Había estos y tenían más o menos esta distribución. Con lo cual, si nos hacemos una idea de que este era el escenario en el que luego iba a actuar el delta, pues nos podemos hacer una idea de cómo era la paleogeografía, o sea, la geografía antigua de hace ciento y algo millones de años, cien, ciento diez aproximadamente, tampoco sin entrar a más, ¿no? Estos eran las montañas de aquella época, el macizo del Ebro. Aquí había un macizo. Donde está ahora el Ebro había un macizo, parece que unas montañas. Los macizos de Cinco Villas, el de Quinto Real, aquí está el de La Demanda, el Asturiano, y por el norte resulta que aquí arriba teníamos el macizo de Armórica, lo que hoy es Bretaña, pero que en esta época lo teníamos ahí pegando, y resulta que teníamos otros arrecifes pegados al continente que estaba directamente al norte ahí. O sea, que además de un archipiélago vasco, que vemos aquí que había unas islitas y tal, que mola mucho eso de decir que había un archipiélago vasco, teníamos también una Atlántida vasca por aquí, porque teníamos estos arrecifes y tal, y después esto se hundió gran parte, aunque algo nos ha quedado a nosotros, y todo esto ha desaparecido, ahora mismo no lo tenemos, y Armórica se nos ha ido a donde está, a Bretaña. Con lo cual, pues bueno, es un panorama bastante diferente. ¿Qué podemos decir de aquí, que lo ha mencionado antes Iñaki? Entre la zona de tierra, digamos, por donde estaban los ríos y demás, y era tierra firme, y la zona donde ya empezaba el mar, teníamos una llanura fluvial, que es en gran parte de ella por donde correteaban los dinosaurios en aquella época, y por eso en esta banda, y cercano a esta banda, es por donde tenemos todas las huellas de dinosaurios hoy día, ¿no? Que corresponde con esta paleogeografía de aquella época. Bien, sobre este teatro entonces, sobre este escenario, es donde nos empieza a aparecer, de repente, nos empiezan a aparecer unas entradas de arena, de limo, de arcilla, que son las primeras avanzadillas de lo que luego va a ser un delta y otras cosas que vamos a explicar, ¿no? Tenían, podían tener unos aspectos aproximados, como estos que son algunos de Alaska, otros son de Estados Unidos también, de otros estados, podían tener unos aspectos más o menos así. Este es el delta del Mississippi, donde vemos cómo estas figuras, que se llaman lóbulos, eran los canales que en cada momento, este es el primero, primero hubo un canal por aquí, hace unos 4.600 millones de años, después un canal por aquí que formó este otro lóbulo, el 2, hace unos 3.500, 2.800, luego el 3, luego el 4, luego el 5, y ahora tenemos este, que es el 6, desde hace 550 años hacia acá, es el que está más o menos funcionando. Algo así es lo que empezó a venir sobre ese escenario de los arrecifes que habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando avanza un delta, pues aquí tenemos, por ejemplo, si cogemos este último, en 1704 está aquí, 1836, 1867, va avanzando el delta hacia el mar y va cubriendo lo que tiene debajo. En el caso nuestro, lo que fue cubriendo fueron esos arrecifes que había antes y los fue asfixiando, matando y finalmente enterrando completamente, como un asesino silencioso que terminó con toda la vida arrecifal en aquella época. Pero bueno, terminó con la vida arrecifal, pero nos legó las canteras moleras, o sea que tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Y este sí es un diagrama que corresponde más o menos, esto está tomado de la tesis, me parece, de una de las tesis de García Garmilla, creo, donde tenemos la formación balmaseda, que es la que generaba este delta, aquí tenemos que en aquella época todavía se llamaba frente del taico, hoy ya veremos que ha cambiado un poco la cosa, y este es un perfil que luego vamos a ver un perfil que va desde tierra hasta el mar, hasta la parte más profunda del mar, ¿no? Este es el escenario que nosotros entonces teníamos, de la formación del taica. Este perfil es este, con esta parte aquí al suroeste y esta aquí al noreste, y lo que tenemos es que las arenas que venían por aquí en cosas como esta, ¿no? En estructuras de este tipo, llegaban por aquí, se esparcían por toda esta zona, generando lo que luego fueron todo el gran espesor de arenas de la formación balmaseda, y luego tenían un gran talud continental, un gran pendiente, un gran despeñadero por donde caían esas arenas y generaban otro tipo de estructuras aquí. ¿Por qué las canteras moleras están aquí y no están aquí? Algunas hay en Eva, algunas hay por ahí, en la formación de Eva y en otras formación en la formación Durango, pero hay muchas menos. ¿Por qué? Porque las mismas arenas aquí estaban organizadas y de otra manera distinta, tenían otros tamaños de grano, a veces diferentes, y tenían toda una serie de características que las hacían idóneas para la cantera molera, mientras que en estas zonas no era así. Y la razón es esta, es una razón puramente geológica, puramente paleogeográfica. La geografía antigua que teníamos es la que nos hace que las arenas que había aquí sí nos generan unas areniscas que nos valen para canteras moleras y las que había aquí, por ejemplo, pues no. El llamado delta de Balmaseda, ¿cómo era y dónde estaba? Bueno, pues por dar algunas cifras, ¿no? El delta de Balmaseda tenía casi 120 kilómetros de Burgos a Bilbao y casi 180 de Lizarra a Santander, unos 12.000 kilómetros cuadrados. El delta del Nilo es más grande, pero vamos, que más o menos podía jugar en esta misma liga, ¿no? 160 por 230. El delta del Ebro hoy día, por ejemplo, por comparar, es mucho más, mucho más pequeño. Y aquí venían unas corrientes profundas, como hemos dicho, que eran las que generaban esas areniscas que luego nos han dado las canteras moleras. Pero no basta con que esto se forme, porque todo este conjunto de arenas, a su vez, queda enterrado durante 50 millones de años por otro montón de kilómetros de sedimento que tiene encima y esas arenas se quedan cociendo a fuego lento, vamos a decir, en las profundidades de la corteza, hasta que después la tectónica y la erosión las vuelven a sacar arriba para que nos lo dejen a mano para cogerlos nosotros. Luego ya os podéis hacer una idea de la que ha habido que liar para que a nosotros ahora nos sea posible coger esas muelas, ¿no? Y labrar esas muelas. Esto si lo encargamos, vamos, nos sale a millón cada muela. Entonces si lo encargamos no nos lo hacen. Yo creo que esto es obra de Mari, que ha estado ahí supervisando el tema y la cocción del asunto desde siempre, probablemente, ¿no? A vista de pájaro, ¿hay paisajes similares hoy día que podamos comparar? Pues sí. Por ejemplo, esta maravilla, el Wattenberg, que es una zona de llanuras costeras muy bajas que se inundan muchas veces en marea alta y que está en una zona que linda entre, el mar del norte, entre Alemania y Holanda, ¿no? Esto me lo he aprendido y puedo decir que esta es la Ostfrisische Insel mit Wattenberg. Me lo he aprendido hoy y me ha salido bien. O sea que son las islas del oeste de Frisia con este Wattenberg que es esta llanura pangosa y demás que es como la llaman en alemán, ¿no? O sea que tenemos esta maravilla por ahí que nos puede servir algo parecido. Aquí le hemos dado la vuelta también porque estamos hoy dándole la vuelta a los diagramas para que nos enseñe más o menos cómo es el mapa y sí que vemos que puede tener una similitud con esto, ¿no? La tierra firme que estaría por aquí atrás, las zonas fluviales y después finalmente esas islas y esos pequeños islotes en la zona ya más deltaica. Sí que tiene pinta de delta alguna de las zonas con lo cual yo sigo reivindicando el tema deltaico pero finalmente el aspecto que tenemos a vista de pájaro de toda esa zona es este. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Pues esto. Que este perfil que hemos hecho antes por aquí sería un perfil que haríamos por aquí con la tierra aquí y el mar arriba y aquí lo mismo con la tierra aquí y el mar hacia allí. Por lo tanto, sí que tenemos un paisaje hoy día parecido que ya no le podríamos a lo mejor llamar delta pero esto aquí entramos ya en otra cuestión que es que desde el final de los años 90 lo que se llamó siempre el delta de Balmaseada cuando yo estudiaba y cuando yo hice esta cartografía lo denominaron técnicamente como una una plataforma silviciclástica somera. Claro, eso es que no es nada romántico, nos han fastidiado. Estás hablando del delta de Balmaseda y luego dices no es que ahora hay que llamarle la plataforma silviciclástica somera de Balmaseda. Ya te has cargado todo el encanto. Es lo que hemos dicho en alguna otra ocasión que cuando el encanto de los faros y de los fareros esa vida solitaria tiene para hacer novelas románticas y todas estas cosas cuando al farero le llamas técnico en señalización marítimo terrestre pues ya la has jorobado porque ya se ha acabado todas las novelas de fareros a tomar por saco ya no se venden, ya no son beseles. Aquí al matarnos el delta nos han hecho un poco lo mismo pero la verdad es que escarbando en las plataformas silviciclásticas someras también podemos encontrar algo de poesía y imágenes pues tan preciosas como esta. Pero podemos ir un paso más allá, caminamos un poco, un paseo imaginario por los paisajes actuales similares. Aquí vamos a imaginar que nosotros estábamos guiando una visita guiada que empezamos a andar por el sur de Gorbea subiendo hacia la cima y de repente Mari da un zapatazo y nos echa 100 millones de años para atrás. Anda la leche. Estábamos subiendo por el Gorbea y resulta que estamos metidos en una llanura y dice, pues nos ha llevado al delta y ahora qué hacemos, ¿no? Y aquí vamos cogidos de la mano andando todos, bueno pues no sé qué nos pasará. Esta chica ya estaba diciendo que nos va a denunciar a los guías porque esto no era lo que estaba pactado, eran unos caminos muy fáciles de andar y nada de andar por ahí metidos por el barro, pero bueno es lo que nos ha hecho Mari, ¿no? Nos ha hecho la faena. Seguimos andando andando, encontramos algunos montículos como esos que hemos visto de arena y si tenemos suerte a lo mejor incluso vamos a poder encontrar estos ostreros que serían las partes más altas de la recife que todavía no están totalmente cubiertas por las arenas del delta y entonces aquí sí que tenemos todos los corales, los moluscos y tal que están aflorando un poco, pero inmediatamente van a ser cubiertos por las arenas. Seguimos andando andando porque aquí ya se pone a la cabeza el geólogo, ¿no? Que se pone a ver y dice, yo sé dónde está el mar, vamos a seguir hacia el mar porque si vamos a tierra nos comen los dinosaurios. Vamos hacia el mar que ahí a lo mejor tenemos alguna posibilidad de rescate. Y entonces aquí sí que es donde entra lo que estamos comentando, ¿no? El paralelismo y la similitud entre lo que nosotros teníamos aquí y lo que estamos andando ahora. Seguimos andando, seguimos por esta llanura, pero finalmente sí que ya encontramos el borde del mar. Hemos ido andando, andando hacia el mar y ya hemos entrado en esta zona. Ya por fin, bueno, vemos el agua. Y ni corto ni perezoso nos metemos al agua directamente, ¿no? Aquí ya las denuncias aquí van en aumento ya, ¿no? Las amenazas de denuncia. Pero pues como esto tenemos que vender luego más libros y más novelas, no vamos a decir cómo termina, si termina bien o mal, pero lo que sí es cierto es que finalmente tenemos por una parte estas islas, por otro lado tenemos estas zonas por las que hemos ido andando y tenemos luego estas zonas bajas modeladas por tormentas, como se dice de esa plataforma siliciclástica, que son las que van a formar todas estas dunas que vemos aquí bajo el agua, con todas estas corrientes y demás, son las que nos van a formar las areniscas que nos van a permitir tener las canteras moleras. Esa es la arena original y las areniscas que nos ha dejado. Estas son las rizaduras de corriente que vemos, estos son los estratos que podemos encontrar convertidos en piedra ya, esta es la arena que nos vamos a encontrar, pero nosotros lo que queremos es que esa arena se nos termine formando, o sea, concentrando en esta forma de arenisca en formas de grandes paredes que den ganas de explotar, ¿no? Que sea fácil explotar ahí la arenisca para que después finalmente, pues, nuestros queridos compañeros puedan hacer su trabajo etnográfico de las piedras moleras. Por lo tanto, aquí ya hemos terminado. La OMS recomienda que no se tengan más de 20-25 minutos de exposición a la geología seguidos a grandes audiencias. Por lo tanto, nosotros somos muy cumplidores, seguimos la norma, esperemos que nadie haya llegado a estos estados, pero si no, de todas maneras, pues bueno, ahora podemos tener un descanso y un excelente servicio de bar a la entrada. Hay una chica que os dará unos refrigerios. Esperemos que nadie termine así, pero bueno, con esto ya hemos terminado la primera parte y luego ya nos quedaría la segunda. Un aplauso, por favor. Yo os he dicho que la exposición de Iñaki es un poco diferente y es instructiva y es agradable, ¿no? Pero esto no ha hecho más que empezar. Yo me llamo Juan de Orozco y cuando como, no conozco. Una copla caribeña colombiana acuñada por una dramaturga bonaerense en el siglo XIX. Es un antes y un después. Pero no hemos venido a hablar de setas, sino de roles. La última exposición de Iñaki es todavía más potente que esta que ha sido un poco chapas. El reflanero no es ajeno a la similitud y a la contradicción. Hechos que responden a la realidad de la vida. De molinero mudarás, pero de robado no escaparás. Si bendígote saco y un celemín te saco, vuélvote a bendecir y sacote otro celemín. Y cuando te moliere pagarás lo que debieres. Compilados por Rodríguez Marín y que los recojo de la ingente obra Refranero General Ideológico Español de Luis Martínez Kleiser. Y los siguientes que leo en el refranero a la vez. De molinero ya mudarás, pero de ladrones nunca saldrán. Dicen los de la montaña alavesa. Bendigo este saco. Un celemín te saco. Te vuelvo a bendecir. Te saco otro celemín. Y si no mirar a Dios, te sacaba otros dos. Refranero a la vez del extraordinario etnógrafo Gerardo López de Greñu. Editado por la Diputación Foral de Álava en el 1988. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro colega Esteban Echevarría. Ahora, como yo le llamo, es un sabueso de manurga. Tiene el don de que está jubilado y todos los días va a Gorbea. Me lo cuenta normalmente para darme envidia. Porque yo tengo la desgracia de trabajar todos los días. Y estoy esperando que venga el domingo para ir en busca de estas piedras redondas. Que todavía hay algunas que seguro nos están esperando. Aunque calculamos que en el 97% de los casos hemos llegado a todos los lugares de Gorbea. Que, como bien decía Joseba, es el parque natural más antiguo y más grande de la comunidad autónoma vasca. Esteban, si es tan amable. Sube su momento. Creo que, no sé qué pinto yo en toda esta cuadrilla de sabios. Pero, bueno, vamos a ver si voy a puntualizar algunas cosas que me parece que son de interés. Al margen de tecnicismos, yo creo que hay una cosa que no la estamos valorando suficiente. Se hace difícil entender qué garra han tenido cuatro piedras viejas rotas, circulares, para montar este tipo de equipo donde nos hemos juntado, un equipo humano que, bueno, que aún se puede pensar que quedan milagros. Porque lo que ha sido capaz de este entrañable programa, de juntarnos a gente que no nos conocíamos para nada y dedicarnos para esto, creo que es un auténtico lujo. Y, bueno, lo de las piedras moleras tiene su importancia. Pero creo que este equipo humano, con todas las industrias de monte que tiene el macizo de Logorbea, perfectamente podía dar con todo lo que hay. Porque, casualmente, hay conocedores del tema y gente voluntaria colaborando. Bueno, que me parece un prodigio. Quiero que es una puntualización importante la familia que este tema ha generado. En segundo lugar, para mí hay un tema que diría que se llamaría lo de saber leer en el libro del monte. Los que hemos nacido en el medio rural y aún tenemos, no sé, la marca de la chapela, hemos vivido el monte. Pero yo, concretamente, por ejemplo, he vivido el monte desde el aspecto trabajo, pues porque había que recoger leña, había que cuidar ganado, incluso había que traer cosas del monte, como el lecho para las camas del ganado. Y luego, en otra segunda dimensión, diríamos, la parte de hobby, que es la parte, diríamos, de subir a las cumbres, hacer barrancos. Y otra dimensión, que también muy marcada, pues los hongos, las setas, las cuernas y todo esto. Pero nunca me había hecho la idea ni había parado a pensar lo mucho que tiene el monte desde el aspecto de lo que el montón de generaciones que hemos tenido por detrás que han hecho uso porque es el sitio donde han estado todos los recursos. Posiblemente, de todos los que estemos aquí, si tiramos cuatro o cinco generaciones atrás, será difícil que no tenga algún pariente relacionado con el monte. Esto es curioso. La gran factoría que hemos tenido los humanos, de cien años para atrás, está en el monte. Hoy, sin embargo, esto, vivimos prácticamente de espaldas al monte. Tiene función, solamente, diríamos, en plan de hobby y cuatro cosas más. El encargo que tienen las sociedades, desde luego, está claro. Hoy todos conocemos, pues no sé, dónde está Marsella, dónde está Punta Cana, e incluso hemos estudiado a nivel de los colegios, los reyes godos, los visigodos, no sé, un montón. Sin embargo, nadie nos ha dicho que nuestro tatarabuelo pudo ser pastor en Sisquillo. No tenemos ni idea ni qué hizo el tatarabuelo, ni dónde está Sisquillo. O que fue cantero en Acharrate, o que fue el acarreador de las piedras de Oquetabazo. A esto hay una palabra mágica, que esto lo tapa. Se llama progreso. Esa palabra tiene, es la única palabra que tiramos a tomar por el saco todo lo que es viejo. O sea, no le hacemos ni puñetero caso a los viejos. Ni nos quedamos ni con la historia, ni con las costumbres, ni con nada que de alguna forma supuso que tenía un valor y que, por supuesto, ahí tenemos una deuda brutal con respeto a nuestros antepasados. Bueno, y como yo no soy hombre de palabra, no tengo mucho más que decir. Lo único, quisiera recalcar que este libro, para mí, sería, o pretende ser, un gran homenaje a todos los antepasados nuestros que, de alguna forma, fueron canteros en el macizo del Borrea. Y muchas gracias a todos. Efectivamente, Esteban, con razón, hace un recuerdo a nuestros antepasados más cercanos de lo que creemos. Nuestros abuelos, directamente, estaban cincelando. Y todos estos oficios desaparecidos han quedado olvidados en la sociedad. El ejemplo que os he puesto ya al empezar, que hace ocho años y medio, Google, la encilopedia de Wikipedia, no sabía lo que eran esas dos palabras, canteras moleras, pues lo explica todo. Vamos muy rápido. Pero nos olvidamos siempre del padre, del padre y de la madre. Y eso es muy importante. Por tanto, en estas exposiciones del libro que hemos hecho, que esta es la quinta y última, creo, Esteban siempre saca esto a concurso y me parece que es muy importante. Tremendamente importante. Muchas veces nos hemos preguntado qué significa la palabra Gorbea, porque al final es la madre, Amalurra, como dice Goncha al-Mendíbil. Dice que Gorbea es una mujer embarazada que está tomando el sol y la cruz es su ombligo. Es una manera filosófica de ver el contexto de Gorbeya Gana, esa loma que va cayendo en dos vertientes. Y se ha hablado muchas veces de que si Gorbea significa arriba y abajo, gora, vera y tal y cual, pero no ha habido nunca contundentemente una respuesta veraz de la etimología, de qué significa Gorbea. Bueno, pues hemos preguntado al catedrático de Euskera, Manu Echevarría Allesta, oriundo de Severio, afincado en Galdácao, discípulo de Barandiarán, de los grupos Etniker-Vizcaya, con Andermantelola, y nos ha dicho que es una palabra compuesta por gorri, 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 que es el color rojo, pero en este caso se utiliza cuando el monte está pelado. Es la zona alta de Gorbeya Gana, en las fotos que habéis visto, pues donde ya se acaban los árboles, hasta arriba, esa es la zona que alude. Y el B, BEA, nos señala la parte baja, por tanto, sería la traducción exacta de Gorbea, de Gorbeya, la parte baja del monte pelado. Hay algunas hipótesis que daban mucho valor a que esta palabra era celta. Se ha comentado bastantes veces, incluso publicado, pero dice con acierto Manu Echevarría que cuando los celtas llegaron a Gorbeya ya existía el monte Gorbeya y así lo llamaban los lugareños. Esa es la exposición más concreta de ello. Luis O. López, que es el cuarto autor, que, como os he dicho antes, no ha podido venir, da también un valor especial al movimiento de las piedras. Es decir, nosotros subimos a la cota de Oderiaga 1.257 metros y bajamos las muelas que nos han pedido. En la cumbre de Oderiaga hay 30 piedras de molino dejadas, no una ni dos. Posiblemente no habrá en el mundo una cumbre de esa altitud que tenga 30 piedras dejadas. Se dice pronto. 30.000 kilos de piedra cincelada. Bueno, pues para bajar desde allí hasta los molinos que están en el fondo de los valles, que puede ser una cota de 100 a 200 metros sobre el nivel del mar, que no más, pues hay que llevar igual hasta dos días de acarreo con una alera, una narría y después con unos bueyes, con un carro, una vez que ya ha llegado a una vereda de mayor consistencia para que los animales y que no tengan tanto desnivel. Pues dice Luiso López, con razón, nos lo cuenta siempre, que posiblemente costaría más en el pago de la piedra de molino del molinero el tránsito, el segur que lo que es el cincelamiento que más o menos le iba a llevar una semana al cantero molero con su hijo que estaba arriba siempre con buen tiempo. Cuando no hacía buen tiempo eran leñadores, recogían castañas o hacían otras materias pero no esto. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Javi Castro. Javi Castro, como os he dicho, es el director del proyecto Errotarri, es el motor y todos hemos ido actuando un poco en función de su rotación. Javi Castro apareció en Orozco en el 2013 en una visita guiada al Mintegui de Arlamendi en Garrastachu en Álava en la misma raya con Orozco uno de los lugares más alucinantes que tiene Gorbea y muy poco conocido os recomiendo que vayáis a verlo desde la ermita de Garrastachu en Barambio pues tenéis una horita más o menos andando por ahí cuarto es un lugar espectacular no se puede explicar solamente hay que verlo ahí se para el tren porque es cuando llega y cuando se deja de trabajar en la montaña teniendo rehaciendo árboles o sea plantando árboles en semilleros porque habíamos cogido casi todos los del bosque esto viene desde el 18 con la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País bueno pues Javi es de de Deva es químico es un grandísimo experto como el que más ahora mismo sin duda ninguna a nivel mundial sobre las ruedas de molino empezó rodando pero sin saber dónde iba a llegar y bueno pues ha roto todas las estadísticas que hay en el mundo de catalogación de piedras de molino los números te abruman Javi empezó trabajando en los años 80 por ejemplo los seles los cortavasos esos círculos concéntricos donde asestaban las vacas campings de lujo para las vacas de 350 metros de perímetro perdón de diámetro antes de que la agricultura llegara al País Vasco antes de que empezaran a construir nuestros caseríos que por 40.000 tenemos en el País Vasco eso digo esto como ejemplo Barandearán y dos más solamente estudiaban no había más pues Javi ya en los años 80 a pesar de su juventud era un de su juventud actual era un adelantado en este tipo de investigaciones después tuvo la suerte de de conocer un matrimonio de La Rioja que que fueron los que catalogaron esas siete primeras ruedas de molino en Orozco y a partir de ahí se engatusó me engatusó a mí engatusamos a Esteban a Luiso a Iñaki e hicimos una red que ha sido un disfrute por tanto os dejo con Javi después Iñaki García Pascual hará una última entrega y despediremos es que ricasco bueno primero deciros que estoy muy contento de estar aquí con vosotros tenéis una sala y un lugar espectacular para estas presentaciones que esta es la última que vamos a hacer ya y hemos querido hacerla aquí ya como despedida bueno ya me han presentado y ya han hablado mucho del tema os voy a explicar de qué consta el libro y por qué por qué lo hemos hecho bueno primero hemos estado algo más de ocho años investigando en el monte yo estoy en el departamento de etnografía de aranzada y desde hace unos 40 años estoy con Fermín Leizaola y con unos cuantos compañeros más que estamos allí pues pateando los montes distintos aspectos etnográficos pastoreo chabolas viejos caminos caseríos y cosas de estas y empecé con esto 2007-2008 empecé poco a poco en el 2010 me prejubilé y empecé ya más en serio bueno el libro tiene una presentación del diputado de medio ambiente Galera el diputado de Alavés y tiene un prólogo de Fermín Leizaola Fermín es el director del departamento de etnografía está con nosotros dirigiendo el departamento de etnografía el departamento de etnografía es uno de los 13 departamentos que estamos en Aranzadi hay muchos más otros departamentos y contiene un capítulo muy especial que es la geología que es que está explicando Iñeki y que estos esquemas que ha puesto están todos incluidos en el libro o sea que es un capítulo bastante importante que hemos querido meterlo porque la geología es básica porque sin esa geología esas piedras no se hubieran hecho las piedras las muelas después Iñeki continuará con su segunda parte bien allá en 2012 yo llegué a Gorbea en 2012 después de patear Navarra y patear Guipuzco y patear algunas otras zonas zonas de Soria zonas de de la Rioja aprendiendo porque esto se aprende como todo al principio lo que hice es revisar la bibliografía que había de otra gente que había antes que yo había lógicamente no soy el primero que llega al monte hay otros que llegan ya José Iturrate allá el 2001 2002 publicó un artículo muy interesante donde citaba seis canteras y yo pues bueno por lo que hice es venir a el 2012 diez años después pues venir a catalogar esas seis canteras de las seis hay catalogo cinco hay una que no la hemos encontrado no sabemos dónde está falleció Iturrate entonces no le puedo consultar a él bueno había también algún otro autor esto está citado todo en el libro había algún otro autor que había publicado así algunas cositas total yo esperaba localizar unas diez doce canteras a través de las primeras prospecciones bueno llegué a la conclusión que podía llegar a 20 o 25 canteras en cuanto empezamos a juntarnos el grupo que hemos sido dos alaveses un vizcaino y un guipuzcuano entre los cuatro bueno pues empezó a crecer la cosa y y hemos llegado lo que hemos llegado no hemos intentado batir récord porque esto no es una carrera no es una carrera de obstáculos sino que hemos buscado lo que había de todo lo que había el libro está documentado 147 pero ahora tres más o sea si hay una si hubiera una segunda edición de libros saldría con 150 pero no cambia la estructura del libro porque 147 150 es lo mismo después lo que hemos intentado también es sacar documentación la documentación que está en los archivos hemos mirado miles de miles de documentos para intentar ver en qué época en qué época porque esto puede ser taller en taller o hace 500 años bueno el dato más antiguo que hemos conseguido documental es de 1550 o sea que casi 500 años pero hemos encontrado muchos documentos y os va me vais a permitir que os cite un poquito de un documento hay un documento que es de 1603 que está en el archivo provincial de aquí de de Álava y dice un documento de 1603 y dice sepan cuantos esta carta de venta lean es una compraventa y vienen como nos Sebastián López de Letona y Mari Martínez de Ribe o sea matrimonio de Letona y de Ribe su legítima mujer vecinos del lugar de Ondategui vivían en Cigoitia vendemos a vos Juan Fernández de Betolaza otro pueblecito de la zona vecino del lugar de Betolaza que estáis presente os vendemos el derecho y acción que tenemos de cuatro piedras de rueda de molienda nuevas fabricadas en la sierra de Gorbella habían fabricado las muelas y le vendía el derecho de cuatro piedras claro cuatro piedras el equivalente a una piedra de molino en aquella época costaba unos 15 educados serían hoy unos 3.000 4.000 euros le están vendiendo una cosa por valor de 12.000 o 15.000 euros y eso es una carta de venta del año 1603 está citada en el libro uno de los pocos documentos que tenemos como conclusión lo que hemos hecho es obtener toda una serie de puntos que están en el mapa de unas bandas geológicas que coinciden con las bandas geológicas que si lo hubiéramos sabido lo de la geología antes de ir al monte pues nos hubiera sido más fácil porque hemos ido a si Viñaki ha venido con nosotros alguna vez al monte pero con esto lo hemos sabido después no somos geólogos yo soy químico de profesión no ejerzo ya pero si hubiéramos sabido la geología pues en vez de estar ocho años habríamos estado no sé quizás dos lo que pasa es que no habríamos conocido Gorbea como lo conocemos ahora conocemos toda su toponimia todos sus caminos antiguos mucha gente tenemos unos 70 informadores de todos los colores de todas las edades como resumen Zuya tiene en el parque 63 canteras y una fuera del parque a unos límites está cerquita pero fuera del parque técnicamente tiene 311 muelas 311 piedras son los restos que han quedado estamos buscando la viruta o lo que se le rompió es como un cristalero ¿cuántos cristales se le rompen el cristalero? pues muy pocos en la primera vez sí pero la segunda espabila y luego ya no se vuelven a romper más bueno Zigoitia tiene 54 piedras de molino 54 no canteras zonas las piedras que hemos encontrado rotas porque todas las piedras que encontramos en el monte son rotas algunas con agujero bueno estáis viendo fotos que hemos traído son 151 muelas 151 restos Orozco tiene dentro del parque 33 y fuera del parque 7 o sea que son 40 y tiene 195 muelas os quería decir que Álava como territorio histórico tiene al día de hoy 131 canteras Navarra le sigue con 96 Vizcaya le sigue con 76 Guipuzcoa le sigue con 49 pero va a llegar a 50 enseguida y Navarra va a llegar a 100 enseguida bueno pues zonas importantes como esta pero un poco alejadas de aquí Valencia que no está en el libro metido porque no va del tema pues tiene 84 canteras tiene también un parque natural en la zona norte el parque natural montaña palentina donde nace el pisuerga que también tiene buena piedra tiene arenisca y tiene conglomerado que es buena piedra y la geología no es exactamente lo mismo es más antigua es una geología estamos hablando que creo que no ha citado que era cretácico y aquella geología es triásico esta es carbonífero y triásico y entonces bueno pero no es simplemente por comparar por hacer comparaciones algunas estadísticas que os voy a dar es que yo en el año 2010 que empecé con esto ya dándole caña porque ya en el 2007 yo ya tenía una cantera catalogada pero no estaba en este programa no estaba en nuestro programa pues no tenía unos apuntes pero no estaban catalogadas porque ahora estas canteras todas aparecen en una web que se llama Atlas Meulier Meulier es en francés Meulier y en esa web se puede entrar y se puede buscar canteras por todo el mundo al día de hoy son 1163 de las que 400 y 430 las he catalogado yo o sea más de un tercio en el año 2010 como os digo en el 2010 yo había catalogado solo 4 canteras 4 bueno me voy a los últimos años por no por no estar aquí todo el rato y dentro de mi proyecto que se llama proyecto de Rotary Rotary significa piedra de molino pues el año 2019 catalogé 54 canteras en el 2020 43 en el 2021 con el tema de la pandemia también bajó un poco 19 y este año pasado que hemos acabado hace poco he catalogado 92 canteras yo creo que este año ya cada vez queda menos porque los cromos de la colección son cada vez más difíciles de conseguir todo el mundo que hemos colección de cromos el último siempre no existe o no lo conseguimos bueno pues aquí va a pasar lo mismo yo creo que 20 o 25 canteras más aparecerán y aquí en Euskal Herria aparecerá también alguna más quedan pocas tengo algunas zonas para mirar por Batán tengo alguna zona también mirar por por la zona de la Sierra Elgea aquí en Álava colindante con Oñate en Oñate tengo también alguna zona para mirar porque es la misma geología que es la de Elgorbea es la continuación y bueno yo poco más si queréis luego al final alguna pregunta alguna cosa así yo tengo ya mucha experiencia en esto tengo muchos muchos documentos leídos os voy a decir que por ejemplo en Onda Rivía que tengo 7 canteras que es un programa que he hecho el año basado con otros compañeros ahora yo procuro no trabajar solo si vas al monte solo no encuentras nada yo vine aquí el 2012 no encontré nada hasta que no empecé a colaborar con Esteban con Iñaki con Luiso el monte es muy grande y no ves nada y si ves te tropiezas igual de suerte pero no hubiéramos encontrado yo solo ni 20 canteras y ahora tenemos 150 bueno pues en Onda Rivía donde había cero tengo 7 canteras pero hemos contabilizado y leído unos 140.000 folios para encontrar esas 7 canteras y ir al monte pues no sé cuántos kilómetros en Gorbea he hecho cerca de mil kilómetros andando más que hacer el camino de Santiago de Roncesvalles a Galicia bueno y desde mi casa he dado media vuelta al mundo he hecho unos 20.000 kilómetros pero bueno eso no tiene que ver porque eso es fruto de la investigación os quiero decir una cosita Einstein decía una cosa decía una de sus frases típicas de Einstein que tiene muchas frases que es que si buscas una piedra una aguja en un pajar sigue buscando no te vayas a casa corriendo sino sigue buscando es lo que estamos haciendo encontramos una aguja seguimos buscando esto no ha acabado aquí técnicamente está acabado igual aparecerá alguna se han quedado como unas 10 o 11 zonas con indicios que no hemos podido catalogar porque no hemos visto el resto si no vemos el resto de la muela el trozo de piedra polio no lo catalogamos pero han quedado unas 10 zonas indiciarias y quizás aparezca alguna más es difícil porque estamos ya al 98-99% Iñaki ha dicho 96 exagero un poquito yo creo que con esto pues yo doy por acabado y si queréis algo pues al final preguntáis le doy la palabra a Iñaki bueno en el ¿habéis visto alguna fotografía con un perro encima de la muela? le hacemos un homenaje se nos murió Saturn el 31 de diciembre era la perra molera vasca era la perra de un amigo de Orozco José Chu Aspegorta la recogió de la calle y algún alguna mala persona le trató muy mal estaba olvidada y y por eso tenía muchísima distancia con los humanos con a muy poquita gente le dejaba acercarse amén de José Chu su salvador a mí por ejemplo vamos muy difícil subíamos hasta zonas altas con permiso del parque de Gorbea en todoterreno para poder no gastar mucha energía y esa energía de las dos horas de su vida pues a hacerla en la búsqueda de canteras con los ojos bien abiertos ¿no? y la mente clara ¿no? sin estar cansados y mi hijo Ashular ahora tiene 20 años pero ya con con 13-14 años venía con nosotros luego ya se hizo mal mayor y ya no quería venir entonces la perrita Shatur se le ponía debajo de los pies y Ashular el pequeñito le acariciaba y era el único que 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 le quería normalmente íbamos 5 no más porque nosotros íbamos a a Gorbea a trabajar no íbamos al monte también entonces hacíamos una especie de de línea horizontal de 120 metros los 5 nos poníamos por 20 metros cada uno íbamos barriendo el terreno el terreno tiene muchas hendiduras ¿no? y recovecos ¿no? y cuando encontrábamos una muela el que la encontraba íbamos ya con el trabajo hecho de casa Javi había visto los sistemas líder geuscadi había buscado en el terreno círculos concéntricos quitando los tepes que hoy en día en el siglo XXI se puede hacer íbamos a muchas veces con la georreferencia de una muela pero donde hay una muela hay otras muchas más posiblemente entonces cuando uno encontraba una muela pues gritaban alto muela y todos los otros cuatro íbamos a al lugar de la muela pues a hacer la coreografía de su catalogación la medimos y tal pero para cuando habíamos llegado Satu ya estaba encima esperando hacerse la primera foto he dicho bien ¿no Javi? era algo mágico no os podéis ni imaginar pero se te caían las lágrimas o sea ibas a darle un cariño y ya no podías claro porque automáticamente ya le habíamos hecho la foto y ya se iba normalmente a donde estaba mi jefe bueno daros las gracias de nuevo y voy a tenía un apunte que quería contar de lo de que yo soy como de mesa grande y como me han puesto esta mesita pues yo me pongo nerviosa entonces le voy a dar la palabra de nuevo a Iñaki García Pascual mi mi tocayo al cuadrau pero la tengo que encontrar me cago en el porque si no reviento entonces nos ha explicado un poquito más que un poquito la la geología de Gorbea en esa primera puesta en escena y lo del delta de Balmaceda que a todos nos llama la atención y en parte yo siempre he preguntado que creo que va a contarlo ahora porque hay esa raya geológica en Gorbea casi que divide por dos ¿no? cogemos el mapa y lo vemos casi casi en el mapa que está en la contraportada del libro en un sobre hay una parte que es arenisca por completo y hay otra parte que escaliza fijaros en Ceanuri es un pueblo muy grande es el cuarto pueblo más grande de Vizcaya y en Gorbea es juntamente con Orozco también de los más grandes no hay ni una sola muela ni una en Orozco hay treinta y pico en total hay seiscientas ¿no? eso me llamaba a mí la atención digo ¿cómo puede ser que en tan poquito espacio de físico pero poquitos son metros no kilómetros haya un corte geológico que nos diferencie tanto lo mismo que en Ceanuri ni en Dima ni en Severio ni en Areacha hemos tenido la suerte de encontrar ninguna por tanto le pedimos al geodivulgador que nos cuente esto y alguna otra cosa más después hay unas piedras diferentes en la mesa si a algunos nos gusta la geología se pueden hasta tocar se deben ah vale con ustedes Iñaki García Pascual bueno pues antes que nada por responder a esta pregunta como ya teníamos explicado al principio sí que hay evidentemente esta raya cuando se cuando se coloca en horizontal sí que tenemos una una línea de contacto a la derecha en este caso de la cual no vamos a encontrar prácticamente ninguna cantera molera y a la izquierda de la cual las vamos a encontrar todas o sea que esa sensación que los que trabajaron en el monte tenían muy clara de que había una especie de línea virtual mágica desconocida e incomprensible que te dejaba todas las canteras a un lado y a la otra ninguna pues claro es fácilmente explicable por la geología cuando recurrimos a este tipo de esquemas que nos lo permiten ver fácilmente o sea que sí que ellos se dan cuenta de muchas cosas y las claves eran relativamente simples cuando sabes hablar ese idioma o sea es la geología más que nada es sentido común o sea que una vez que tú tienes las claves empiezas a entender todo y se comprende fácilmente o sea que no es no es nada tan digamos tan mágico o tan extraño como a veces puede parecer y volviendo entonces a ver dónde estábamos eso es aquí estábamos a la segunda parte bueno pues por seguir con lo que con lo que decíamos antes vamos a empezar de nuevo esta es la segunda dosis nos hemos puesto la primera dosis antes según la OMS ahora ya después de este pequeño intervalo vamos a la segunda dosis de geología pero vamos a tratar de disfrutarla y de mantener la calma a pesar del pinchazo que se nos que se nos avecina como este buen compañero que después de ingerir diversas sustancias pues está tranquilamente viendo la roca y disfrutando también de ella y de su contacto la geología se puede disfrutar como vemos aquí muchísimo por lo tanto pues vamos a ver si conseguimos hacerlo yo no sé si voy a ser más rápido que la primera vez volveré a a dar la chapa como en la primera pero espero que no sea demasiado porque la roca de Gorbella es como es tan especial ahora vamos a ir antes hemos visto digamos la gran estructura general de por qué está en un sitio por qué no está en otro a nivel cartográfico de mapas y a gran escala ahora vamos a verlo a una escala menor por qué es tan especial bueno pues aquí tenemos pues cuatro puñados de arena que puede estar en zonas del Taika o en zonas de estas plataformas como hemos visto si vas a diversos lugares del mundo y te traes un puñado de arena de cada una pues bueno esto es lo que vas a encontrar bueno arena pues vale pues y qué bueno sí pero arena pero no son lo mismo unas que otras aquí resulta que hay granos de distintos colores unos son más grandes otros más pequeños unos son más redondeados otros más angulosos hay como trozos de fósiles trozos de conchas aquí los granos son muy pequeños hay algunos muy gordos hay trozos de fósiles también por aquí estos tienen algunas partes más angulosas los tamaños también son distintos las procedencias diferentes sin embargo en este caso por ejemplo ya nos vamos acercando a algo de más interés que es que casi todos los granos son parecidos son más homogéneos tanto en color y en apariencia como en como en composición química en tamaño y en redondeo aunque no son excesivamente redondeados nos interesan areniscas arenas mejor dicho que se acerquen a esta composición para podernos dar un tipo de roca que a nosotros nos pueda resultar al final explotable con buen fin y esa roca es la que tenemos también aquí que luego se pueden tocar son trozos de las rocas tomadas de ahí se parece más a esta con una una homogeneidad en el tamaño de grano con una homogeneidad muy grande en la composición que casi todas de cuarzo y muy pocas cosas que te puedan estropear la muela aquí si al cincelar por alguno de estos fragmentos metes el cincel o si se ha disuelto un poco la parte del carbonato cálcico que se disuelve por castificación y demás pues puede darte unas discontinuidades que te rompan la muela como muchas veces ocurría en el momento de labrarla o en el momento de sacarla cuando ya la tenías prácticamente hecha el último cincelazo te hacía una una raja por el medio y adiós había que abandonar como tantas abandonadas decenas de ellas que han encontrado abandonadas en el monte y empezar con la siguiente ¿no? a pesar de que los canteros sabían perfectamente a cuáles tenían que atacar huían de estas otras composiciones que ellos sabían que no eran las las adecuadas y ello es porque la textura interna de la roca puede ser muy variable y muy diferente con el concepto de textura estamos más o menos familiarizados la textura de una madera la textura de un papel de un tejido ¿no? lo que tiene al tacto pues antes hemos visto un poco la estructura mayor y ahora vamos a ver lo que es la textura que pueden tener estos sedimentos estas arenas si tenemos una textura de este estilo pues los granos pueden ser todos más o menos parecidos hay pocos granos pequeños casi todos son del mismo tamaño pero tienen muchísimos poros en medio si en estos poros hay aire hay agua etcétera pues pueden ser una fuente de fisuras en el momento de tanto de labrar la muela como de cincelarla después y de extraerla ¿no? por lo tanto nos interesaría algo que tuviese una roca más compacta que tuviese la menor cantidad de poros posibles si no tiene poros como esta pero los poros están rellenos con unos granos más pequeños y que a lo mejor son de una composición distinta también podemos tener algún tipo de problema a la hora de labrarla y si encima los poros tienen algún tipo de cemento como este que sea cemento carbonatado luego pueden ocurrir disoluciones y otro tipo de cuestiones aparte de que en el momento de la molienda estas pequeñas partículas y este cemento pueden generar toda una serie de arenilla y de polvillo que contamina la harina dificulta la panificación y al final obtienes un pan de peor calidad por lo tanto ese tipo de areniscas ya las sabían ver los los moleros y por eso no iban a otras que tenían más cerca y iban a las de borbea porque eran así porque no tenían algunos de los tipos de dificultad o de hándicap que podían tener estas esto es en cuanto a la textura pero también a la estructura a nivel de afloramiento porque seguramente esta arenisca que es de aquella zona cumple con estas con estas características es el tamaño de granos uniforme etcétera y es muy dura muy resistente pero claro como veis aquí más o menos por el tamaño del martillo con todas estas grietas y fracturas que tiene el bloque más grande que tú puedes sacar de aquí pues es del tamaño de un microondas grande y tú no puedes inscribir una muela de ahí no puedes sacar una muela por lo tanto haría falta también que además de cumplir todos estos criterios que estamos diciendo la fracturación las grietas que tenga la roca no estén tan juntas unas a otras que no te permitan sacar un bloque de suficiente tamaño como para que te quepa una muela dentro que es lo que hace falta por tanto pues son aquí tenemos un caso extremo en el que puede llegar estos pavimentos que a veces nos los venden en los programas estos fantásticos como que son los extraterrestres que han pavimentado no sé qué sitio y tal muchas veces son simplemente afloramientos naturales donde las fracturas adquieren una esto es un boli para que veáis la escala o sea hay tantísimas fracturas que de aquí es imposible prácticamente sacar ni un adoquín si tenemos casos como este pues también vamos a tener problemas para obtener muelas del tamaño y del peso adecuado como las que se requieren ¿por qué la roca de Gorbella es como esta en especial? porque cumple por decirlo de alguna manera con las características que necesita la muela estas son las más importantes no las únicas pero que tenga un diámetro suficiente según fracturas es decir que en un bloque de estos quepa una muela de un metro o un metro y pico de diámetro lo que tenga que tener que el espesor según las discontinuidades de las capas que dependan del medio sea también suficiente eso lo veremos más adelante que tenga un peso también suficiente según densidades empaquetamiento de los granos que es como se llama este tipo de texturas compacidad y porosidad o sea que que no tenga muchos huecos para que tenga también un peso suficiente y en el momento de la molienda la muela superior haga el peso suficiente para que la fricción logre descascariar el trigo molerlo etcétera todo esto y finalmente tiene que tener una rugosidad y una resistencia a la fricción según el tamaño de grano la fragilidad y dureza de los cristales si tenemos unos cristales muy redondeados todos iguales etcétera pero son frágiles o son excesivamente esféricos a lo mejor no hacen no generan la fricción suficiente como para moler la harina por tanto como vemos son multitud de características las que tienen que cumplir y todo esto lo cumple por eso digo que esto es obra de Mari que ha querido que todas estas características se den ahí arriba y que se concentre todo ahí para tener un poco de entretenimiento con todos los canteros que estaban por ahí alrededor de sus dominios formas o materiales que no sirven que no servirían y de los que huían los canteros moleros a ver se ha quedado se ha ido para atrás ahora por ejemplo estas areniscas en principio no tendrían por qué ser ni mejores ni peores pero esta seguramente es muy dura ya vemos el relieve que da y vemos que aquí andan con mazas por lo tanto con un martillito pequeño como este a lo mejor ni la partes es una arenisca bastante consistente seguramente pero claro aquí es más grueso el estrato aquí es más fino aquí se come a este otro tiene zonas curvas de aquí es difícil sacar seguramente una muela quizá aquí en algunos macicios muy concretos pero no puedes hacer una cantera porque en esta capa sacas una muela en la siguiente no en la demás allí sí ellos necesitaban una cierta continuidad a la hora de montar una cantera esta por ejemplo seguramente no serviría este afloramiento este otro pues sí hombre estos grosores son suficientes para poder meter una muela pero claro resulta que hay muchísimas grietas verticales y para colmo entre estrato y estrato entre capa y capa de arenisca hay unas arcillas negras por el medio que lo que hacen es descomponerse hincharse y provocan que estas grietas tengan movimiento y los distintos bloques se vayan cayendo hacia el suelo hacia abajo por lo tanto también es un afloramiento muy poco adecuado para poder hacer ahí ningún tipo de cantera este otro por ejemplo pues a lo mejor también tiene bloques suficientes pero tiene un montón de suelo encima tiene vegetación también habría que desbrozar todo esto las mismas está medio descompuesta también la roca por la entrada de todas las raíces por la parte de arriba tampoco valdría incluso una roca suficientemente compacta como esta pero no tiene superficies planas todas las superficies son completamente rugosas e irregulares por lo tanto aquí podrías inscribir muelas pero luego tendrías que desbastar las caras de las dos muelas las dos caras y eso te da un trabajo extra que si puedes evitártelo te lo evitas y aparte muchas más posibilidades de romper la muela con lo cual todo esto ellos lo evitaban porque sabían perfectamente lo que querían o sea no sabían geología pero no se hacía ninguna falta ellos sabían perfectamente el tipo de roca que necesitaban buscar buscaban esto esto es del refugio de Roach pero estas están in situ estas otras están colocadas para sujetar digamos el techo y que no se caiga pero estas están in situ necesitan capas de este estilo con un grosor suficiente con una continuidad lateral suficiente sin grietas y con estas superficies de estratificación que son las superficies que diferencian unas capas de otras que sean planas que no tengan ningún tipo de irregularidades y que además estén un poquito abiertas para fácilmente poder meter los cinceles las palancas e ir sacando los distintos los distintos trozos en los cuales después se inscribirían las muelas por lo tanto necesitan un tipo de afloramiento areniscoso muy concreto que es el que siempre iban buscando ¿no? y aquí vamos a ver cómo se forma si funcionan los vídeos que unas veces funcionan hoy toca no las primeras si funcionan no la segunda si hoy toca no entonces vamos a ver yo creo que si yo creo que si van a funcionar las fábricas esos lóbulos y canales deltaicos esos lóbulos que veíamos en el delta del mississippi y los canales que hemos visto por donde se mueven las corrientes que llevan esas arenas y demás esa es la fábrica auténtica de una arenisca molera que luego tiene que funcionar vamos a ver si funciona este vídeo si ahí tenemos una animación de cómo con el movimiento del agua con la ondulación del agua se van generando estas distintas capas de arena que luego se convertirá en arenisca y finalmente si nos darán la posibilidad de las canteras moleras vamos a poner el segundo vídeo también este sería por ejemplo un tipo de roca un tipo de estructura que si nos valdría y en este otro estamos viendo otro tipo de movimiento distinto del agua pero que también nos genera unas capas que nos sirven estas están más horizontales estas están inclinadas pero ambas dos nos servirían serían de este tipo y aquí abajo finalmente además vamos a ver cómo por arte de magia también volvemos a darle la vuelta otra vez al esquema como hemos hecho ya varias veces que le hemos dado vuelta y nos terminará siendo igual que eso cuando tú encuentras un afloramiento de estos es porque ha tenido este origen ya veremos cómo al final estos señores del servicio geológico de Estados Unidos han conseguido llegar a esto es decir que finalmente lo que tenemos son este tipo de capas que son las que si nos permiten tienen el tamaño suficiente porque estas fábricas han funcionado bien tienen el tamaño suficiente para que aquí nosotros podamos inscribir nuestras muelas vamos los canteros nuestros antepasados pudieran inscribir sus muelas y aquí tenemos otros vídeos a ver este si funciona este por ejemplo son las rizaduras de corriente de este estilo que son las que hemos visto antes también que estaban o estas que hay aquí son de Navarra pero nos sirven para lo mismo esto es lo que se ve en las playas normalmente pero que aquí lo tenemos convertido en roca hemos visto antes alguna fotografía bueno pues eso es en un canal experimental cómo se mueve la arena cuando tú tienes una corriente de arriba abajo para que veamos cómo se pueden formar estas cosas estas formas y ahora si siguen funcionando los vídeos pues entonces veremos cómo si tenemos un flujo de este estilo dependiendo del tipo de flujo nos va a generar una estructura dentro de las arenas que no nos va a permitir salvo a lo mejor en pequeñas zonas el que haya espacios donde se pueda inscribir una muela y donde se pueda sacar o sea que estas fábricas según funcionen de una manera u otra nos van a generar espacios para canteras moleras o espacios que no nos van a servir si encima tenemos flujos oblicuos como aquí que además de moverse de izquierda a derecha también tiene una componente hacia este lado pues entonces nos van a dar todavía unas afloramientos mucho más complicados donde va a ser muy difícil poder inscribir ningún tipo de muela si tenemos esto sea la que sea la calidad de la arenisca de aquí no se puede sacar no se puede hacer una cantera si tenemos esto de aquí también va a ser difícil porque este tipo de superficies curvas nos van a dar unas muelas con superficies curvas también y eso no nos sirve las muelas tienen que ser con superficies planas necesitamos una vez más esto que sea lo que lo que funcione y estas fábricas algunas veces funcionaban y otras no en Gorbea funcionaron sobre todo excepcionalmente y por eso tenemos ahí la concentración que tenemos si esto pasa para adelante bueno conclusión exige diversidad por terminar si las piedras hablaran efectivamente de esto hemos comentado algo antes todo esto que estamos hablando es pura geodiversidad ya hemos mencionado antes lo del día internacional de la geodiversidad y el significado que tiene la geodiversidad nuestra pequeñez y los servicios de los geosistemas este geosistema de estos deltas de Gorbea han generado el que luego hubiera todas estas canteras moleras y el que ahora estemos aquí y el que haya sido una industria que durante siglos ha servido para que mucha gente se ganara la vida y para que esto progresase o sea que todo eso se lo debemos también a esos geosistemas además de otras muchas cosas nos parecen unas piedras que están ahí sin más pero seamos conscientes de todo lo que ha tenido que montarse para que las tengamos a mano y de toda la historia como decía antes de mil o mil quinientos millones de años que nos podría contar un humilde grano de arena de los que tenemos ahí en Anguiano que no lo tenemos tan lejos en La Rioja que algunos lo conoceréis tenemos rocas de 650 millones de años algún grano de esos es posible que lo tengamos ahora en estas canteras moleras la composición y geometría de las rocas es la primera clave para su uso en la industria molera que es lo que hemos visto la segunda contribución básica es el conocimiento secular de los canteros sobre la piedra y su talla sus vetas que técnicamente llamaríamos nosotros unidades de roca explotable sus pelos que nosotros diríamos que son las microfisuras por los que solían partirse y la importancia del sonido al martillo para valorar la compacidad cuando tienes un martillo tocas y según suene a campana o no suene de una forma u otra tú ya sabes cuál es la compacidad interna de la roca y si va a tener el peso y la densidad suficiente y si no se te va a romper o sea eso ellos también lo controlaban perfectamente huecos, discontinuidades todo el arte del maestro molero así que parece ser que fuera de Gorbella no hay este tipo de areniscas con estas texturas estructura y estructura general como para que nos puedan dar unas canteras moleras suficientes parece que esa es una hipótesis que se podría avanzar y finalmente los agradecimientos que son muy importantes a los principales investigadores que han trabajado la geología de la zona y de todas las calizas y areniscas cretácicas desde 1959 cuando yo tenía un año el profesor Pierre Rat de la Universidad de Dijon empezó a hacer su tesis doctoral aquí los países cretácicos vasco-cantábricos se llamaban entonces este señor y otros muchos que hubo antes y que ha habido después pusieron la semilla para que después todos los investigadores que ha habido después nos hayan producido todo este material que nos permite a nosotros llegar a estas compulsiones ¿no? Joaquín García Mondejar que fue Fernando Mendiola que lo hemos mencionado antes con su tesis Sergio Robles Arantz Aramburo en fin muchísima gente que hay aquí toda la gente del EVE del IGME gobierno vasco que nos han ayudado Alejandro Robador Pachi García Garnilla en fin muchísima gente más tenemos que ser agradecidos a toda esta gente que hayan hecho todo ese trabajo y que además lo hayan puesto gratuita y altruistamente al servicio de todo el mundo en internet para que cualquiera pueda tomar estos datos estas imágenes estas fotografías y hacer esta divulgación si no esto hubiera sido imposible yo sin esos diagramas que han hecho la gente del servicio geológico de Estados Unidos es imposible explicar eso no puedo explicar con la mano diciendo no es que va la corriente para aquí y para allá es necesario que alguien se haya pasado horas haciendo ese vídeo y todo esto yo creo que debe ser debe ser agradecido y sin más pues agradeceros a vosotros también el haberme atendido en toda esta chapa tremenda como bien dice mi colega que os he dado muchas gracias pues nada de nuevo gracias por vuestra presencia y porque nos hemos ido un poco en el tiempo y si alguno quiere algún libro habrá no sé si a la entrada ¿verdad? ¿verdad? no sé dónde son dónde están y nada colorín colorado este cuento se ha acabado espero que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado